¿Qué tal de nuevo amigos de Android 6? Soy Francisco Ruiz y aquí estamos con el Motorola Moto 360 donde les voy a explicar todos los comandos de voz para este reloj inteligente con Android Wear bien, para acceder a los comandos de voz podemos acceder pulsando y ya diciéndolo el citado comando o con el comando OK Google, OK Google, OK Google, tomar nota vamos a repetirlo, tomar nota, ir esta tarde al médico como veis está guardando la nota y ya tenemos la nota guardada, nos ha dado el check-in otro comando podría ser añadir recordatorio OK Google, añadir recordatorio hay que ir un poco más rápido si no, OK Google OK Google, añadir recordatorio añadir recordatorio añadir recordatorio ir al médico esta tarde veis, ya ha hecho el check-in no lo ha puesto por defecto a las 2 de la tarde que sería al principio de la tarde más o menos vamos con otro comando ya veis como a veces cuesta un poquito que te entienda porque va demasiado rápido OK Google OK Google mostrar mis pasos veis como va vamos a empezar OK Google mostrar mis pasos o decimos de seguida después de OK Google la frase o va demasiado rápido para entendernos OK Google mostrar mis pasos veis esto se tendría que mejorar un poquito OK Google mostrar OK Google mostrar mis pasos veis como hablo alto y claro y cuesta un poquito que coja los comandos OK Google mostrar mis pasos OK Google mostrar mis pasos veis aquí el histórico de los pasos aunque ya os digo que el comando cuesta un poquito y una vez visto los pasos se queda aquí la tarjetita que podremos anular desplazando vamos con otro comando OK Google tomar mi pulso hay que mejorar un poquito esto del comando de la escucha activa OK Google OK Google tomar mi pulso le queda un poquito todavía esto vamos de nuevo OK Google Tomar mi pulso nada o vamos más rápido en teoría cuando dices OK Google se tendría que esperar un poquito hasta que nos pone hablar ahora pero hay que hacerlo más rápido si no esto es una cosa que tendrían que mejorar un poquito vamos de nuevo OK Google mostrar mi pulso OK Google tomar mi pulso es demasiado rápido lo que tiene que ir uno desde que dice el comando OK Google si uno espera que salga la ventanita de la escucha activa no nos va a dar tiempo o a pronunciar la frase o el comando ya que a la primera palabra detectada se va a parar también hay que cogerle un poco de práctica vamos con otro comando OK Google envía un SMS ¿veis? hay que ir más rápido esto ya os digo que tendrían que mejorarlo darle un segundito más vamos de nuevo OK Google envía un SMS a Alfonso de Fruto hola ¿qué tal? estoy haciendo una prueba con el Moto 360 ahora nos pregunta que solicita o sea como el contacto tengo más de un teléfono nos pregunta cuál le vamos a dar al primero y ahora esperamos que salga el check-in y ya ha sido el mensaje SMS enviado vamos con otro comando OK Google OK Google enviar correo a Alfonso de Frutos hola ¿qué tal? estoy haciendo una prueba con el Moto 360 como veis la he enviado perfectamente ya os digo que los comandos van muy bien sobre todo cuando le empiezas a coger el truco no estamos aquí en una situación forzada que estoy grabando un vídeo pero todavía le queda un poquito le tendrían que haber dado un segundo más para la escucha ya que os digo que tenéis que soltar el comando muy rápido vamos con otro comando OK Google OK Google Agenda para el 31 de Octubre ¿veis? o vas muy rápido ¿ves? ahora ha salido la agenda de hoy OK Google Agenda para el 31 OK Google OK Google Agenda para el 31 es que hay que ir súper rápido esto es uno de los grandes fallos que tiene OK Google Agenda para el 31 de Octubre ¿veis? no da OK Google Agenda para el 31 OK Google Agenda para el 31 de Octubre le damos fecha nos sale OK Google OK Google Agenda para mañana Comando Agenda lo entiende vamos de nuevo OK Google Agenda para mañana nada nada el comando sería Agenda simplemente y ya está vamos por otro comando este comando es muy interesante podemos utilizar el comando como llegar a un sitio o llévame a un sitio los dos nos valdrían y se nos abriría el móvil el Google Maps o el Navigator y nos llevaría al sitio a la vez que nos va guiando visualmente con el móvil aquí en la muñeca nos vibraría y nos saldría el siguiente giro o maniobra que tenemos que hacer OK Google llévame a ¿veis? es lo mismo de antes hay que ir rápido OK Google llévame OK Google llévame a Avenida Cataluña de Castelbell y el Vilar está predefinido un coche si no tocamos nada pues se va a abrir Maps y aquí ya vemos como pone calculando rutas y al acercar el móvil vais a ver como se ha abierto Google Maps en teoría se ha abierto Navigator de Google que es el que nos va a dirigir y con cada giro que hagamos en el Moto 360 nos va a vibrar y nos va a poner un cartelito como este vamos a por otro comando bajamos vamos a salir del móvil los comandos son muy útiles lo que ya os digo que le falta un poquito de tiempo para entendernos más ya que tenemos que ir muy rápido OK Google temporizador 10 segundos veis que se está estableciendo el temporizador y en 10 segundos pues nos avisará vibrando en nuestra muñeca como veis ya está vibrando para apagarlo simplemente desplazamos vamos con otro comando OK Google OK Google iniciar cronómetro ahora tan solo tendríamos que darle al botoncito y comenzaría el cronómetro el comando iniciar nos vale para cualquier aplicación que tengamos instalada en nuestro Android Wear vamos a hacer otro con el comando iniciar OK Google iniciar linterna ok google ok google iniciar linterna si hacemos la espera lo tenemos mal porque no nos va a entender ok google iniciar linterna pues no la inicia en este caso sería el comando abrir vamos a salir ok google ok google ok google ok google abrir linterna es lo mismo de siempre tenemos que nada más decir el comando ok google soltar el comando que tenemos que queremos ejecutar pero seguido no podemos esperar a que salga porque si no no responde bien ok google ok google abrir ok google abrir linterna nada si esperamos que salga mal y si lo decimos seguido pues puede que no haya entendido el comando ok google abrir linterna veis ok google abrir linterna es el comando sería para abrir cualquier aplicación que tengamos instalada vamos a hacerlo con browser ok google abrir browser se nos habla el navegador que el otro día os explique que era muy funcional vamos con otro comando ok google añadir veis si vamos seguido no sabemos si ha entendido el comando y si esperamos pues no lo coge bien ya os digo que esto se supone que en una actualización lo van a pulir un poco más ya que no podemos estar teniendo que decir dos o tres veces el comando para iniciar una acción vamos de nuevo ok google ok google ok google añadir alarma a las seis y media veis la he añadido a las seis y media de la tarde si hubiéramos dicho seis y media de la mañana hubiera puesto de la mañana al no especificar ha escogido la alarma más cercana que sería las seis y media de la tarde si vamos al al móvil debería aparecer la alarma ahora vamos al siguiente comando ok google vamos a encender la pantalla ok google ok google mostrar alarmas vemos la alarma que yo tenía a las seis de la mañana y la que se nos ha puesto antes que hemos añadido a las seis y media de la tarde vamos con otro comando para entrar por ejemplo a los ajustes del sistema ok google ok google ok google ok google ajustes ok google ajustes y entramos en los ajustes de android como veis como veis es un poco verde todavía como os dije ayer en la video revief esto del comando ok google ya que o lo decimos todo muy rápido o no va a entender lo que decimos si decimos el comando ok google y después esperamos a que se active no nos va a dar tiempo a soltar el comando yo creo que en esto supongo que no es culpa de motorola sino que es culpa de google el sistema operativo android que todavía está en una fase muy temprana y que tienen que ir ajustando cosas como esta misma que os digo ok google ok google añadir alarma veis si esperamos que salga la interfaz de google now no nos va a dar tiempo a hablar y si lo decimos seguido pues no sabemos si ha entendido el comando ok google ok google añadir veis ok google ok google añadir alarma a las seis y media de la mañana se chequea nos da la información estamos de acuerdo y se activa la alarma para las seis de la mañana ok google mostrar alarmas ok google mostrar alarmas veis parezco tonto ok google mostrar alarmas ok google mostrar alarmas veis es algo que tendría que ir mucho más fino ok google mostrar alarmas lo dicho si esperamos a que salga para estar o sea para cercionarnos de que ha entendido el comando de llamada el ok google pues no nos va a dar tiempo a soltar el comando que tiene que ejecutar ok google mostrar alarmas y así de esta manera pues no sabemos si lo ha entendido ok google mostrar alarmas veis lo he dicho ok google mostrar alarmas ok google mostrar alarmas ok google mostrar alarmas esto es una cosa que se tiene que limar que se tiene que limar mucho más porque si no nos obliga prácticamente a clicar en la pantalla y hablar que entonces si que lo entiende todo bien vamos a hacerlo de otra manera y veréis mostrar alarmas así así es como tendría que ir predefinido con el comando ok google pero como habéis visto en el vídeo no nos da tiempo a soltar el comando y saber si lo ha entendido o no ya que si nos esperamos no nos va a dar tiempo a soltar el segundo comando que es el comando que va a ejecutar una acción y si lo decimos todo seguido pues no nos damos cuenta si ha entendido el comando y parecemos un poco gilipollas aquí hablando solos con el con el reloj que no hace nada esto ya os digo que tiene que ser un fallo de Android Wear y que suponemos google estará trabajando para limar más este sistema operativo para variables que en teoría tiene mucho camino por delante y tiene que ofrecernos muchas alegrías a los usuarios de Android con el reloj que siga de Android